No manches Ya te va a tomar foto hijo No agarra esta cosa Va a tener tus experiencias mejor Mira la camisa o el pantalón O las dos cosas Pero yo pienso que es la camisa lo que le hace Que este guapo Pues porque crees que llevo a los bailes esta también Y es esa puede ser verdad Si luego me imaginé digo Toño Lleva esa camisa a los bailes porque Y esta traje de esa vez Esa trajita esa O no me acuerdo traje otra De otro color No fue esta wey acuérdate De otro color creo azul No fue esta wey acuérdate Acuérdate ya no te acuerdas ah Ya ni me acuerdo bien Fue esa Si yo pensé que eras el pitallo Los hermanos tu y el Va a querer que me prestes la camisa entonces para mañana ir a quebrantadero con esa Ah No me la prestes Y yo que que ¿Vas a ir? Pues porque crees que Pero y que? Por donde vas a brincar wey? Yo soy del trajeo nomas metiendo a mi ya no salgo O si no los hago pendejos Que les dices? Quedemos junto con el de la ronda y pa dentro wey Wey pero ya no hables ronda O ya va a estar la policia cuidando wey Vale madre Les dices que ya eres con los de la policia O que? Les digo wey junto con el del sonido wey Calla Wey pero no es sonido o no se ronda O lo que sea Les dices que ya eres de cogello wey Vaya Y así te dejan entrar wey Vaya wey Vaya wey Wey yo pienso que si porque ande Ande dicen No este este chavo esta bien guapo Y este ha de ser el que canta Vaya dirás que no Pero no Canta como el bule wey Vaya te subiste a cantar ah Apago no me vites Vaya si wey Cali no le hay verdad Canta como el bule wey Jajaja Vaya La que sigues Pero si ahorita te pongo otra torta ¿Despai de que te la comes ah? Va Invítame otras dos Yo te invito tres Y si no te la acabas Te lo van a hacer en tu cabezota Ahí vemos Si no vas a hacer picaditas me doblo veintidós Veintidós picaditas No voy a calmarme tres tortas No, ya van a ser cinco wey, con las dos que te comiste Pues lo que sean Veintidós picaditas te chingas wey Vaya ¿Y qué te dije refugiar a vos, mijo? Comen mucho Porque ya la chingué cuando fuimos